Hola chicos, ¿qué tal les va? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien. En esta ocasión hablaremos de los personajes famosos, aquellos pingüinos que siempre quisimos encontrar. Si quieres conocer un poco más sobre ellos, quédate por favor hasta el final del video. Pero antes de comenzar quisiera darles un breve anuncio. Verán, las membresías del canal ya están disponibles y ustedes pueden hacer una pequeñísima donación que me ayudaría enormemente a mejorar la calidad del contenido y traerles este tipo de videos que les hago con muchísimo cariño. Pero si apoyarme de esta forma no está en tus posibilidades, me ayudarías otro montón compartiendo el video para que más personas sepan todo lo necesario acerca de los personajes famosos. Ahora sí que sí, podemos comenzar. Si fuiste un jugador activo del Club Penguin original, de seguro conoces quiénes son los personajes famosos y unos cuantos datos básicos sobre ellos. Pero si eres nuevo y no tienes idea de quiénes son ni de cómo encontrarlos, este video te va a caer excelente. Empecemos contestando la primera pregunta. ¿Quiénes son estos personajes? También conocidos como mascotas, estos personajes pertenecen al universo de Club Penguin, pero no son jugables. Sin embargo, intervienen o intervinieron alguna vez, ojo con eso, en la historia del juego. Aparte de eso, presentan varias características especiales. En este video mencionaremos unas cuatro. Número 1. Todos los personajes famosos tienen absolutamente todas las banditas de tiempo junto con la estrella debajo de su placa de socio. Esto refleja lo experimentados y especiales que son en el juego. Número 2. No se les puede enviar una solicitud de amistad directamente. Si lo intentas, te saltará un mensaje diciendo que los debes encontrar personalmente en la isla. Número 3. A diferencia de nosotros, los pingüinos comunes, estos personajes tienen una presentación de jugador animada. Me explico. Mientras que nosotros somos un pingüino similar a este, los personajes famosos se encuentran en una pose de movimiento o animación similar a esta. Número 4. Algunos personajes famosos tienen su propia estampilla. Sin embargo, en sus estampillas, no todos ellos tienen el mismo color o grado de dificultad. Número 5. Pongamos un ejemplo para explicar esto. Número 5. Mientras que la estampilla de Rock Copper es amarilla o de nivel intermedio, la estampilla del sensei es roja o de nivel extremo. Esto significa que, y préstenme mucha atención por favor, mientras menos se conecte un personaje famoso, mayor será la dificultad. Y viceversa. Obviamente, esas no son todas las características, pero yo considero que son las más relevantes. Ahora que hemos dado unos cuantos detalles generales de estos personajes, es hora de contestar la pregunta del millón. ¿Cómo puedo encontrarlos? Si estuviéramos hablando del Club Penguin original, les diría que visiten el blog y esperen a que salga una fecha de encuentro. Sin embargo, el original nos dejó y ahora solo nos quedan los cpps. Pero como este video es de Club Penguin Online, obviamente hablaremos de cómo encontrarlos en este servidor privado. Así que prepárense que ahora sí se viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. Vale, ok, ok. Continuemos. Yo considero que actualmente tenemos tres formas de encontrar a los personajes famosos. Una muy efectiva, otra poco efectiva y una última que es genérica de la primera. Empecemos hablando de la manera poco efectiva. Y con esto me refiero a Twitter. Como algunos sabrán, Club Penguin Online tiene su propio Twitter. Y a veces, generalmente nunca, se publican tweets para encontrar personajes famosos. Tweets que luego de un tiempo son eliminados definitivamente. De hecho, no todos los encuentros de personajes famosos se publican. Y justamente por esta razón y la anterior, se puede considerar que este es el método menos efectivo. Ahora veremos el método más efectivo, junto con el genérico. En esta ocasión hablaremos de la red social Discord. Y bueno, yo sé que no todos tienen Discord. De hecho, yo tampoco lo tenía hasta que un suscriptor me lo recomendó. Pero, chicos, va a ser necesario o fundamental tenerlo si queremos conocer a cualquiera de los personajes famosos. ¿Es necesario descargar? Se preguntarán algunos y me alegrará decirles que no. Discord puede funcionar en navegador al igual que Facebook. Así que de ese lado no hay por qué preocuparse. Ahora les enseñaré a utilizar este medio para encontrar a los personajes famosos. Una vez que hayan ingresado a Discord, por cierto, les recomiendo que se hagan una cuenta formal. Deben añadir el servidor oficial de Club Penguin Online. Y el mío también, RD Penguins. Un servidor diseñado para albergar a toda la comunidad hispana de Club Penguin Online. Te servirá si quieres conocerme, también. Vale, ok, ok, continuemos. Cuando se hayan unido al servidor de Discord de Club Penguin Online, enlace en los comentarios, buscarán el canal Mascots Info. En este canal, la staff del servidor irá publicando periódicamente encuentros con personajes famosos. Ahora bien, puede que alguno de ustedes diga, genial, ahora podré ser amigo del Sensei o Herbert. Pero, mi querido amigo, mi querido compañero, esto no funciona exactamente así. Los personajes famosos suelen conectarse más, como también menos o nunca en ciertas fiestas. Por ejemplo, es fácil deducir que Herbert se conectará en una fiesta de la EPF, Cadence en un festival de música, o el Sensei en una fiesta con referencia al Karjitsu. En otras palabras, es cuestión de intuición saber qué personaje famoso está cerca de conectarse. El Sensei, por ejemplo, muy pocas veces suele conectarse porque no siempre hay una fiesta relacionada al Karjitsu. Bueno, como les decía, el staff irá publicando los encuentros y nosotros debemos estar preparados para cuando eso ocurra. Así que, les daré dos datos importantes. Dato número 1. Casi siempre se da 15 minutos de preparación antes de que una mascota se conecte. Esto significa que hay que estar muy pendientes del canal Mascots Info, no, pues no se puede saber la hora de conexión de un personaje, una hora antes, un día antes y todo periodo que exceda estos 15 minutos. Este tiempo nos servirá muchísimo para ir abriendo el juego, pero ojo, no para iniciar sesión. Esto lo aclararé en el siguiente punto. Punto número 2. Cuando llega la hora de mandar la notificación de conexión, se indica en el mismo el servidor al que se debe ir y uno puede pensar. Vale, tengo ventaja porque ya inicié sesión con mi cuenta y estoy en el menú de servidores. Pero yo no recomiendo esto porque, chicos, el español no es el único idioma del mundo. En Clubing Online hay dos idiomas más, aparte del español, y estos son el inglés y portugués, cada cual con sus respectivos servidores. Por lo tanto, no podemos pensar que los personajes famosos siempre se conectarán en servidores hispanos. De hecho, generalmente se suelen conectar en servidores ingleses, pero como repito, esto no siempre es así. Por ello tenemos que saber categorizar los servidores a su respectivo idioma. Yo aquí les iba a poner una pequeña tabla de todos los servidores de cada idioma, pero no lo hice porque, chicos, sé que Clubing Online va a seguir creciendo y se van a seguir añadiendo más servidores con el paso del tiempo. Así que es simple, categorizar los servidores de acuerdo a su idioma teniendo un conocimiento básico previo de cada uno. Bueno, una vez que entren al servidor donde se encuentra el personaje famoso, entra en acción la manera genérica. Y es que la staff del servidor de Club Penguin Online tan solo notifica la hora y el servidor, pero nunca las alas. Es por eso que existe la manera genérica. Se preguntarán qué es y cómo funciona. Y eso es fácil de contestar. Verán, existen armies de CPO que cuentan con un canal de búsqueda de famosos. Estos notifican a sus miembros lo mismo que el staff de Club Penguin Online, pero con un dato adicional. Aparte de mencionar la hora y el servidor, notifican la sala en donde se encuentran estos personajes. Y no solo eso, se les hace un seguimiento, pues estos personajes no se quedan en una sola sala. Se van moviendo durante todo su tiempo de conexión. Es aquí donde te hago la invitación a que seas parte de mi servidor de Discord, de mi Army RD Penguins. Y si eres activo en el juego, puedes ser parte de mi equipo de búsqueda, el Team Radar. Ayudando así a los más de mil pingüinos que hay en nuestra comunidad. Bueno, ahora después de esa pequeña invitación y después de haber mencionado cómo encontrar a estos personajes famosos, te daré un pequeño tip, un pequeño consejo que te ayudará a disfrutar de tu encuentro. Tiempo atrás, cuando un famoso se conectaba, el servidor en donde estaba solía colapsar y la sala en donde se hallaba el personaje estaba repleta, por lo que había lag y obstrucción visual. Sin embargo, ahora tenemos una herramienta que nos permite ocultar al resto de pingüinos y solo visualizar a los famosos. Bueno, también moderadores, entre otros. Sinceramente, esta herramienta hubiese sido muy útil en el Club Penguin original. Pero ya bueno, dejemos eso de lado. En fin, esta herramienta está disponible en Club Penguin Online y es cuestión personal decidir utilizarla o no. Y eso ha sido todo muchachos. Esta ha sido una de mis mejores explicaciones acerca de un tema de Club Penguin Online y espero que también la sea para ustedes. Hice un video similar mucho tiempo atrás, pero la calidad de ese no era muy buena y se quedó con información desactualizada. Es por eso que me animé a subir esta actualización con la información más reciente. Si estás escuchando esto, significa que falta muy poco para que el video termine. Te quedaste prácticamente hasta el final y por ello te agradezco un montón. No olvides suscribirte para recibir este tipo de contenido y déjame tu valioso like si el video te ha gustado. Recuerda que puedes comentar lo que tú más quieras, como algo que no conocías o un tip que te ayudará mucho. Y ya para finalizar, si no hace mucha molestia, puedes seguirme en mis redes sociales que se encuentran aquí abajo en la descripción del video. Yo soy Rotsen Dilan y ya nos estaríamos viendo en un próximo video. Adiós.